Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos, para nosotros siempre es muy grato contar con la presencia de ustedes en los medios de comunicación que son nuestro principal aliado para que la gente conozca este gran esfuerzo que desde ACICAL se realiza ya aproximadamente 20 años, esta es nuestra versión número 36 de la feria, lo cual ratifica la importancia de la industria del calzado y la marroquilería en Colombia y pues el hecho de que ustedes estén aquí hacen parte de esa reafirmación que tiene la industria, así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos, muchas gracias a Jessica y a Juan por estar aquí con nosotros hoy, como lo decía Margarita al inicio, este es un evento donde nosotros queremos resaltar lo mejor de la industria y en este caso y en este año en especial, pues tener dos personajes como Jessica que ha sido nombrada como una de las mejores diseñadoras de su país, desde el 2013 se ha posicionado en su país como una marca representativa, no solamente desde el diseño sino también de lo que significa estar en un segmento de la moda como es el calzado de la marroquilería y definitivamente acompañada de una gran marca como lo es Vélez, que cumple 30 años en este año 2016, que también habla muy bien de esta industria que nosotros tenemos, donde vemos como estas empresas han crecido a nivel nacional y internacional y como Vélez hoy es reconocida en Latinoamérica como una de las principales marcas y específicamente colombiana, lo cual también nos llena de orgullo poder tener estos ejemplos tan importantes que necesitan representatelos hoy aquí en nuestro evento. Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Critch, soy señora de accesorios peruana, diseño zapatos y carteras hace 12 años y me han estado muy feliz de estar con aquí, gracias por la invitación de uno de ustedes hace también, feliz de estar aquí para presentar mi nueva colección que se llama Contrich Manía, Contrich es mi apellido y el nombre de la marca. Y esta colección es muy especial para él porque justamente por el nombre lo dice todo, es una persona muy personal, muy artística, muy de ser como fiel a lo que me nace como artista y como diseñadora. Mi marca es conocida en Perú y digamos que el fondo principal es el diseño, el diseño, los colores. Una de las filosofías de la marca es justamente darle a la mujer ese poder de sentir que si se pone unos zapatos en mi marca siente que puede mostrar el mundo y también de alguna u otra manera hacerle sentir que la vida es divertida y de darle un poquito de alegría en el día a día con el color de los zapatos. Vélez cumple 30 años, siempre ha estado, siempre ha sido for the layer lovers, como se llama, para los amantes del cuero y nosotros decimos que son 30 años de un lujo artesano. Nosotros o todos sabemos que quien trabaje el cuero trabaja como una artesanía, entonces pues es una expansión de una marca que ya pues supera unas cifras interesantes de mercado, tiene una red de tiendas en Colombia, 240 tiendas, 20 tiendas a nivel nacional e internacional, trabajando en este momento ya cinco países con proyectos de expansión internacional también, con proyectos de nuevas líneas y lo que creemos principalmente es que seguiremos siendo for the layer lovers, como decimos, creemos que seguir siendo fiel al cuero y a la experiencia que la marca tiene en eso le da un atributo permanente, pero hay que estar reinventándose constantemente, estudiando, mirando, cada vez el mercado es más competitivo y el consumidor está más informado sobre moda, entonces las marcas deben estar mucho más actuales.